Murió Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y el también fallecido Joan Sebastián. A causa de la muerte, según dio conocer su mamá en este comunicado, fue un infarto acudo al miocardio y fibrilación ventricular. Llorando, Marco Chacón, esposo de Maribel, recuerda cómo Julián llegó a su vida. Estoy con él desde los dos años y lo he acompañado en todas las etapas de su vida. Y pues es una locura que se nos adelante tan joven. El joven de 27 años estaba por festejar un cumpleaños más el próximo 2 de mayo. Ahora deja huérfano a su único hijo. Lo último que se supo del actor, cantante y compositor de música ranchera fue que le escribió a su papá, donde expresaba que lo extrañaba. Después de 8 años de su deceso. Ya había actuado, ya había entrado a una telenovela, iba a estrenar disco. Tiene el nombre y el prestigio de dos padres que además le dieron todas las posibilidades del mundo para que él triunfara. La gente lamenta la partida de tan joven, hijo y padre, sostienen que su talento lo pudo haber catapultado a la misma fama con la que cuentan sus papás. Yo creo que igual le faltó tener más tiempo en este mundo para relucir su talento. Bueno, yo creo que sí hubiera continuado una carrera muy buena, como lo hizo su papá, como lo hizo su hermano. Y obviamente por su niño pues hubiera hecho muchas cosas. El tercer hijo de Joan Sebastián dijo adiós, justo un día después de que fuera el cumpleaños de su papá. Cabe destacar que llamó la atención la prontitud con lo que fueron llevados los servicios fúnebres de Julián. Para en la tarde, su cuerpo había sido incinerado y los restos entregados a la familia. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. Gracias. Gracias. Gracias.